Los hombres también facturan ya que Anuel y Wisin estrenan su tema titulado Mi Ex. Anuel dice que el tema que estrenará junto a Wisin es un tema para los que tienen una ex que recuerdan y extrañan, que la aman y quisieran estar con ella. Se rumora que el boricuón aún está enamorado de su ex, Karol G. Veamos las declaraciones. Bueno, ahí vemos, ya para darle un avance, será a las 6 de la tarde que este tema se estará estrenando a través de la plataforma de YouTube de Wisin. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito. Está, le estoy esperando esa canción, ese featuring, no está bien que se le hiciera. Se está montando en la hora, se la hará. Claro, ella hizo una, vamos a hacerle una también. Así es que se va a llegar. Wisin. Vamos a ver cuántos abuelos cibernautas que escuchan a la letra y la ven a ver dónde que la mención. Qué cosita va a decir. Se le tienen, di que oye, si tú y yo de dónde lo sacan, di que eso es paella. La casa del Taito, la casa del Taito. 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 Sí. Y cómo que yo le ponen tan rápido la atención. La atención. La canción. No duerme. Ay, cuando está en estreno, la van anotando seguro. Va a ver, como dijo el Pinto, mucho Instagram fake, mandando esa canción y eso WhatsApp. Compran un chile, ponen un celular y ahí le comienzan a mandarlo. ¿De qué un chile? Los hombres también faltura. Los otros que tú no quieres compartir con nadie, vea. Ese es uno que también va a estar dedicado. Un saludo por aquí. La saludo por aquí. Ay, ay. ¿Cómo que? ¿Cómo que usted no? No, pero usted tiene que, no, con más ansia. Claro. Un saludo a mi amiga, la Poderosa. Así que yo le digo, nadie sabe quién es. ¿Usted qué le deja operando? La Poderosa. No, porque parece que le están midiendo el pulso a ver dónde llega su paciencia. O sea, hay que conocer la pareja. Te está ayudando, Poderosa. Sabe que hay un tipo también que le gusta como ser posesivo. No sé, él. ¿Con ella? No, no, yo no. ¿Eh? Cuatro, cumplió con la toda hora y que no. Vaya, soy, de verdad. Pero por el dependiente. Y tú. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¿Viste, viste, viste, eh? Bueno, gracias por la participación. ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes que llegó? Yo no le he dicho. No creo. Está bien, gracias, Pito. Pregúntale a ella para ver si tú no sabes. Miren, independientemente de todo, pues es positivo para Anuel. Este es un... Sí, yo creo que sí. Con Wisin en este tema. Estamos viendo, ¿verdad? Una relación, un mejor manejo entre los que son los artistas ya del género en cuanto a la vieja escuela. Me da Wisin y ese tipo. Y yo, don Omar, que él se juntó de hecho a Anuel con él. Y personas de la nueva era, del trap principalmente, como es el caso de Anuel. Entonces, pues vamos a ver qué va a venir con este tema. Si viene en Puyo para Karol G. Seguramente porque eso es lo que uno quiere. Pero, a mí personalmente, yo entiendo que después de una... Bueno, ellos se dejaron en el 20, me parece, en el 21. En el 22, no. Bueno, yo no sé. En el 21 porque fue después de pandemia. ¿Usted sí sabe por qué? Sí, porque... ¿Usted es de Karol G? No, no, no. Yo no sé si es de Karol G. Sí, bichote usted. Porque Anuel, antes de estar con Jailene, pues tenía un año separado ya de Karol. Entonces, me sorprende que se diga, y yo no quiero creerlo, que el tema viene para tirarle puya a Karol G después de un año y pico. Es que sí, porque es que es como estábrando en esto, o sea, es montarse en la obra, así que ayer las canciones, la gente decía que era para él, la puya de con Shakira. Entonces, por eso es que te, por eso que está, es adiquiar a los hombres facturan. Y es mejor porque eso es merchandising y eso le va a dejar. ¿Ahorita menciona merchandising? Ahorita menciona. Es marketing así, estrategias. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita menciona si hubo besita, con ese una frase hubo besita, ya la gente bruta con eso. Ay, ay, ay. Y eso es que para el dinero. Porque eso es lo que la gente, y muchas veces lo hemos hablado aquí, que la gente tuvo que se matan los fans. Dicen, no, pues que esto, pues que lo otro. Y al fin y al cabo ya están cobrando igualito. ¿Tú entiendes? O sea, es lo que me gusta por más dislike, por más odio, cuando hablamos de Jailene y al menos por más cosas por la canción y eso. Ellos siguen generando igualito y por tiempo. Las cosas por tiempo. Pero tú ves, supuestamente, ya de que no están Jailene, supuestamente. Y ya la gente se está en banda, ya la gente no anda hablando de eso. A ver, no anda de esto ahora. A ver, no, porque hay que adelantarnos, porque si ahorita a las seis de la tarde viene, si ustedes saben que el primer programa que habló fue este, en Los Sorosos, nosotros no fallamos. Así que, para que después nos digan que, para que después nos vean en otros programas que se inspiran en este, ¿verdad? Ahorita lo ve, pero no, aquí lo hablamos primero. Así que, vamos a esperar ahorita a las seis con qué nos sorprende, Anuel, con Wisin. Y este muchacho del medio es Carrión, ¿verdad? ¿Quién? El radio Carrión, el que tiene el pelo rojo. Jailene, Luján. Jailene, Luján, ¿no qué? No, pues, se parece a Carrión, pues, la barra. Sí, sí. Se parece. O ya que no. ¿No te parece? No, pero búsquelo, ¿ves? Es así, de un pronto, si la ceja es eso. Solo que el radio Carrión es más alto y eso. ¿Cómo lo ponías ahí el radio Carrión? Yo lo vi en vivo, la mamá, la primera vez que lo he visto, por la mamá. Yo no, es que yo no sigo cualquier cosa, pita, ustedes, salvo un loco tirando canciones, ya ustedes son fanáticos. Tú eres loco. Tu hermano es loco con Anuel. Él lo llama, un día puede llamar y se puso loco. ¿Quién es que lo llamó? El hermano de Anuel, el hermano de Pinto. ¿Qué lo llaman? Puede llamar. Sí. Y le llaman. Ahí adelante, ¿puedes estar el bombeado? Yo estaba, yo estaba, ¿sabes? Está allá con el pajoncito, se acaba de despertar. No, no, estoy increíble, no hay fanatismo, así, porque a mí me pasó algo. Imagina que te llaman a Gabrié. No, si me llaman a Gabrié, a mí me cago muerto, yo no te dediqué. Mira, a mí me pasó justo en la ovega, que, ¿sabes? Yo estaba más joven. ¿Cuándo vamos más? Sí, que yo estaba parado, ¿dónde pasa? También pasa. Y pasó por ahí, me quedé yo en el aire, pero ahora no, le vuelo arriba. No, no, no.